Sí, se está viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Confírmeme que se está viendo la presentación. Sí, se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Adriana Hermasa y yo voy a hablarles acerca de las redes sociales, pero antes de empezar, me gustaría un poquito hablar también de aquellas personas que no están aquí, quienes hacemos iBranding Marketing Digital, pues estamos muy agradecidos a la oportunidad que nos ha dado Liliana. Entre ellos son diferentes profesionales, tanto en el tema de comunicación como diseño gráfico, desarrollo de páginas web, community manager, etcétera. Entonces, iBranding Marketing Digital es una empresa. Yo he querido aquí hacer un pequeño video donde lo que hacemos básicamente es educar en temas digitales y también dar soluciones a empresas. El educar realmente ha sido súper beneficioso porque no solamente nos ha dado posicionamiento, sino también crear relaciones comerciales con dueños de empresas. Y a veces ellos dicen que aprenden mucho, pero yo digo siempre, yo soy la que aprende mucho más porque conocer de diferentes rubros, de diferentes tipos de negocios, de diferentes tipos de productos, hace que nuestro conocimiento cada vez crezca más. Sobre todo, hemos hecho eventos relacionados con el tema de marketing digital, redes sociales y sobre todo Facebook Marketing, que es lo que yo hago desde el año 2012. Y bueno, eso es iBranding Marketing Digital. Personalmente, aquí falta una foto. Pero bueno, era una foto mía con mi nena, no sé por qué no aparece. Cuando me dicen cómo me defino, pues yo me defino como una mamá empresaria digital, porque yo llegué al mundo del marketing digital específicamente como una necesidad, como cómo resolver un problema de ser mamá y llevar una empresa. Y la solución que encontré fue pasarme al mundo digital, pasarme al mundo online, donde tenemos una cantidad enorme de potenciales clientes y simplemente tenemos que tener las herramientas adecuadas, el conocimiento adecuado para poder crear nuestros negocios a través del internet. Y por eso me defino como una mamá empresaria digital, porque acoplé mi negocio a mis horarios de mamá y pues eso me ha permitido desarrollar mi vida con mi hija y también desarrollar mi empresa, que son dos de mis pasiones. Tanto el marketing digital como mi hija yo creo que son las cosas que más me apasionan en esta vida. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del tema que nos une hoy y yo he elegido este tema, tres elementos para tener éxito con tus redes sociales, porque generalmente nuestros clientes vienen y nos dicen que lo que quieren es vender por redes sociales y cuando ellos se plantean esto de vender por redes sociales, a veces no tienen muy claro qué es lo que hay que hacer. Entonces nosotros hemos creado un plan básico que les damos a nuestros clientes, donde incluimos tres componentes que son básicos y que creo que todas las personas, todas las empresas que trabajan en redes sociales deben hacerlo. Y es lo que nos genera resultados con nuestros clientes y eso es lo que quiero compartirles hoy. Entonces, antes de empezar en el primer componente, sí me gustaría resaltar en que el tener éxito en redes sociales o tener resultados, éxito o resultados, para mí es lo mismo, porque al final las empresas lo que quieren es tener un resultado con sus redes sociales. No solo quieren estar en redes sociales, sino quieren tener un resultado y para tener un resultado tenemos que entender cuál es el proceso por el cual debe pasar ese potencial cliente, esa persona, ese usuario que está en internet hasta comprarnos, hasta convertirse en un cliente. Entonces yo creo que esta diapositiva lo dice bastante claro cuando las empresas, cuando nosotros vamos a redes sociales, primero nos encontramos con extraños, es decir, personas que son desconocidas totalmente de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, y es nuestro trabajo convertir a esos extraños en clientes y más adelante en promotores de marca. Entonces, eso debemos tenerlo claro cuando vamos a redes sociales, porque a veces tenemos la idea de que es subir un post, subir una imagen y ya nos van a comprar, hacer un evento y ya nos tienen que comprar. Y no, es un proceso más bien psicológico de confianza, de una persona que no nos conocía de nada, ahora vamos a darle contenido, vamos a darle tips, vamos a darle recomendaciones, vamos a ayudarle a resolver esos problemas y entonces va a generarse esa confianza. Si no logramos generar esa confianza. Si no logramos generar esa confianza, no se van a cerrar las ventas, por ende, no vamos a tener clientes y por ende, pues no vamos a tener clientes satisfechos que promuevan nuestra marca o nos recomienden a otras personas. Entonces, esto yo creo que es básico tenerlo claro, porque dentro de redes sociales podemos trabajar en cada uno de los aspectos. Podemos trabajar campañas que transformen personas extrañas en potenciales clientes o leads, y podemos también trabajar en crear valor, en crear confianza. Entonces, ahora vamos a ver, teniendo ya claro esto, que es un proceso que no es solo subir un post, pagar Facebook y ya está, sino que es un proceso psicológico de generar confianza, de que si las personas no sienten que mi marca, mi producto o servicio realmente vale, tiene un valor, ojo, no es lo mismo un valor que un precio, sino que tiene un valor, es decir, que me está añadiendo valor a mi vida, entonces no va a generarse esas ventas. Muchas veces nos preguntamos, no, pero yo estoy haciendo redes sociales, pero no he vendido o me cuesta mucho vender y es porque justamente estamos enfocados quizá solamente en vender y no estamos enfocados en dar valor. Ya nadie nos gusta que nos vendan. Sin embargo, a todos nos gusta comprar, ¿ok? Tengamos clara esta diapositiva porque vamos a hablar más adelante también de ello. Entonces, vamos al primer punto. Cuando un cliente viene y nos dice que quiere hacer redes sociales, lo primero que es muy importante para Brandy es diseñar la estrategia para el cliente, es decir, ¿qué es lo que el cliente quiere alcanzar? Y obviamente la mayoría van a decirnos ventas, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que antes de las ventas debemos conocer qué oportunidades reales tiene ese cliente dentro del mercado. ¿Por qué? Nos ha pasado, por ejemplo, casos donde el cliente nos trae un producto que quizás para el cliente es un buen producto, ¿no? Porque ya, si es nuestro producto, pues probablemente para nosotros es lo mejor del mundo. Sin embargo, todavía no se le ha añadido ese valor o ese punto de diferenciación que haga que la persona diga, esto es único y esto es para mí, ¿de acuerdo? Si no podemos encontrar esas oportunidades, vamos a empezar a competir por precio. Y si competimos por precio, siempre va a haber alguien que pueda disminuir el precio. Entonces, una de las cosas que hacemos nada más empezar es investigar el producto, ver qué oportunidades reales tiene el cliente para poder crear esa estrategia para que el cliente consiga el resultado, ¿ok? La segunda cosa que hacemos es preguntarle al cliente específicamente qué es lo que quiere conseguir. Y generalmente dicen, pues sí, aumentar mis ventas. Pero lo que debemos saber es aumentar sus ventas en cuánto. O sea, cuánto está vendiendo ahora, cuánto para ustedes aumentar las ventas, porque a lo mejor para un cliente que es B2B, que está buscando empresas, por ejemplo, conseguir una empresa que a lo mejor tiene mil empleados es suficiente al mes. Pero si estamos hablando de un restaurante, por ejemplo, un restaurante necesita tener, yo qué sé, se me ocurre a mí 30 o 40 menús al día. Entonces, es muy importante saber qué significa para el cliente aumentar las ventas, ¿ok? O qué significa para el cliente posicionamiento de marca. ¿Por qué? Porque a lo mejor son conceptos que todos entendemos, pero que a la vez cada uno lo interpreta a su manera. Entonces, si nosotros sabemos exactamente qué es lo que quiere el cliente, vamos a poder crear una estrategia que le ayude a conseguir ese objetivo. ¿De acuerdo? La tercera, cuando hacemos este análisis y esta estrategia, es crear acciones concretas, ¿ok? Todos sabemos que en las redes sociales vamos a subir imágenes, videos, textos y tal. Pero todas estas acciones deben corresponder a sus objetivos. O sea, no puedo subir contenido simplemente por subirlo, sino debe tener detrás algo. Si yo subo una imagen, si yo subo un texto, si yo subo un meme, debe tener un objetivo detrás. Es decir, si yo subo un meme, lo que quiero es que la gente se ría y que comparta este meme. Entonces, probablemente en el texto tendré que incluir, comparte o etiqueta a la persona que se te ha venido a la mente. O sea, tengo que saber acciones concretas que voy a realizar para lograr esta estrategia. Y finalmente, evaluación. Tengo que evaluar. Y evaluar no hay que tenerle miedo, porque generalmente tenemos a la palabra evaluación miedo, sino más bien significa medir. Por eso yo les he puesto una reglita, que es medir. ¿Qué quiere decir esto? Que es conocer, saber cuántas personas llegamos, cuántas necesitamos llegar, cuántas ventas se generaron, cuánto nos está costando cada venta. Es decir, cada aspecto que hemos realizado en las redes sociales, poderlo medir. ¿De acuerdo? Adriana, tú no estás compartiendo tu presentación. No sé si quieres dejar de compartir y volver a intentar. A ver. Porque no estamos viendo, estamos viendo tu... Ah, ok. Por eso les preguntaba si está viendo la presentación. Claro, la pantalla sí, o sea, pero pensamos que iba a seguir los slides, pero no... Sí. ¿Y no están pasando los slides? No, señora, por eso te digo. A ver, déjame ver un momento. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? No, te estamos viendo a vos, Adri. No, yo no la veo. Ahí se está compartiendo. Dale, ahí sí. Si quieres pasa a la primera, al primer slide, o ponle a presentar. Ahí ya se ve el primer slide. ¿Se ve? Ok. O sea, donde están los tres círculos, cuatro círculos. Sí, bueno, les hablaba de este. O sea, este tampoco lo vieron. No. Ok. Bueno, yo estaba pasando a las diapositivas. Les comentaba que, bueno, esta diapositiva les habla un poco de ese viaje, ¿no? De ese proceso que debe pasar una persona para convertirse de un extraño a un cliente. Y después de cliente, pues a un cliente satisfecho que promueve la marca y nos envía más clientes. Ok. Cuando hablamos del primer punto, del primer, la primer clave, el primer pilar, el primer paso que debemos dar cuando vamos a empezar a trabajar en nuestras redes sociales, es el análisis y la estrategia. Y les hablaba acerca de estos cuatro puntos, ¿no? Lo primero, generar esas oportunidades. Saber si realmente el producto o la empresa que está intentando promoverse en redes sociales tiene oportunidades para competir en las redes sociales. Porque así como la publicidad puede ayudarnos mucho, también puede jugarnos en contra si nuestro producto no es bueno o no tiene realmente la calidad que decimos que tiene. Establecer unos objetivos, porque de esta manera podremos ayudar al cliente, o en este caso ustedes y a su propia empresa, saber para qué están haciendo las redes sociales, saber para qué están generando un post, para qué están generando una imagen, para qué se está generando un video. Todo debe tener un objetivo. Y las acciones deben ser concretas para poder finalmente evaluarlas o medirlas. El segundo punto del que vamos a hablar aquí rápidamente, que nosotros trabajamos con nuestros clientes, es el tráfico orgánico. ¿Y por qué es importante el tráfico orgánico? Bueno, pues el tráfico orgánico es importante primero porque nos va a ayudar a ese posicionamiento. Eso es lo que llamamos el brand. Es decir, ¿cómo nos perciben las personas? ¿Qué viene a la mente de las personas cuando escuchan e-brand y marketing digital? ¿O qué viene a la mente de las personas cuando escuchan el nombre de su marca? Si no viene nada, ahí es cuando hay el problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que no nos hemos diferenciado, que todavía no hemos encontrado eso que nos hace únicos. Para trabajar el tráfico orgánico también tenemos que tener en cuenta el concepto de tribu o comunidad. ¿Qué significa esto? Significa que si vamos a redes sociales y no queremos pasar desapercibidos, debemos crear una tribu y una comunidad. Esto significa que debemos liderar a un grupo de personas. Hay un libro que le recomiendo muchísimo que se llama Tribus de Seth Godin y habla justamente de esto, de que hoy en día hay mucha comunicación, hay mucha gente, pero hay poco liderazgo. Entonces, si vamos a las redes sociales, debemos tener claro que como marcas vamos a liderar comunidades. Y finalmente, cuando creamos tráfico orgánico, debemos crear valor. Y valor no significa lo que yo pienso que es bueno para la gente, sino identificar los problemas de las personas con respecto a mi producto o mi servicio y demostrar mi producto o mi servicio como la solución a ese problema. Generalmente vemos que al crear post, al crear imágenes y tal, decimos, bueno, este es el tema un poco interesante o quizá buscamos palabras clave, etc. En mi caso personal y con las empresas con las que trabajamos, lo que hacemos es preguntar directamente, hacer encuestas a través de landing pages y preguntar directamente cuál es tu reto más grande, cuál es tu desafío, cuál es el problema que tienes en este momento con respecto al producto. Y ellos nos van dando temas y esos temas nos ayudan a construir esos contenidos de valor. Y finalmente, para generar ese tráfico orgánico, pues hay que hacer una planificación de contenidos. Teniendo en cuenta, como decíamos antes, el objetivo del contenido, preguntarnos siempre si este contenido es relevante o no es relevante, se puede convertir en viral o no, porque uno de nuestros trabajos debe ser generar viralidad en los contenidos. Es decir, es compartible. Si la gente lo ve, lo va a compartir, se va a reír, va a generar una emoción. Siempre debemos contestarnos eso porque si no lo hacemos, lo que va a suceder es que pase desapercibido y es como no haber creado nada. Y finalmente, pues la planificación siempre va a llevar un tiempo y va a llevar el detalle del texto y de las imágenes y todo lo que vamos a realizar. Y el tercer punto, bueno, por cuestión de tiempo vamos a ir así como que corriendo, es el tráfico pagado. Uno de los tres pilares con los que trabajamos con nuestros clientes es el tráfico pagado. Y dentro del internet encontramos dos grandes proveedores, uno es Google y otro es Facebook Ads. Y creo que Facebook Ads es una herramienta maravillosa. Yo empecé en el año 2012 y cada día me maravillo más de las cosas que aparecen en Facebook Ads. Y hay que entender a Facebook Ads no como una herramienta, no como un software, no como algo frío, sino más bien como inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Significa que en la medida que nosotros trabajamos nuestro Facebook, nuestras redes sociales, Facebook genera datos. Y esos datos generan mejores clientes. Y ahora les voy a explicar cómo funciona rápidamente. Bueno, para empezar, Facebook nos da un arsenal de herramientas, más de 20 herramientas que podemos utilizar y tres objetivos de marca. Como hablábamos al principio en esta diapositiva donde decía que hay un camino, que hay un viaje de este consumidor, pues nos presenta un viaje más corto. Nos presenta anuncios de reconocimiento, es decir, para que las personas nos reconozcan. Nos presenta también anuncios de consideración para que las personas, ya una vez que nos reconozcan, empiecen a considerar nuestra marca como una mejor opción entre la competencia. Y finalmente, anuncios de conversión, donde nos va a generar datos precisos de personas interesadas en nuestros productos o servicios. Cuando hacemos Facebook Ads, tenemos que entender tres cosas básicas que yo creo que son muy importantes. Y es que vamos a necesitar un texto, vamos a necesitar un creativo y vamos a necesitar un llamado a la acción. ¿A dónde vamos a enviar esas personas que tengan contacto con nuestro anuncio? Cuando creamos el texto, hay una fórmula muy sencilla, que es la fórmula Ida. Atención, es decir, nuestro texto debe generar atención, luego debe generar interés, luego debe generar deseo y finalmente hacer el llamado a la acción. Cuando hablamos del creativo, es decir, la imagen o el video, debemos tener en cuenta primero que pueda captar la atención de mi potencial cliente. Antes, cuando yo empezaba a hacer anuncios, nos decían, no, pon caritas de perritos o caritas de bebés y todo esto conecta muy bien con los públicos y hace que la gente se quede mirando. Y es cierto, pero hoy en día sabemos que el algoritmo, es decir, la inteligencia artificial de Facebook, se alimenta por esas impresiones que tienes. Si alguien ve tu anuncio, entonces Facebook dice a esta persona le interesa. Y si lo ven personas que son incorrectas, que no son nuestro target solamente porque les gustó la foto, entonces el algoritmo ahí es cuando empieza a tomar los datos, quizás no de la manera más adecuada. Entonces, lo mejor aquí es que se entienda claramente qué es lo que queremos promocionar, lo que queremos vender y que sea llamativo. Que por eso se llama creativo llamativo, que sea llamativo. Y en el call to action, en el llamado a la acción, debemos saber a dónde vamos a dirigir después de este anuncio a las personas. Termino ya, creo que ya estoy con el tiempo. Termino ya. Está súper bien, tranquilo. Entonces, una cosa que es muy interesante cuando nosotros hacemos anuncios, yo lo he dicho aquí como que muy rápido, bueno, luego si alguien quiere hacer una campaña o algo tiene una consulta, pues puede escribirnos por WhatsApp, les dejaré ahí el enlace para que puedan comunicarse. Pero básicamente, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos una landing page donde vamos a instalar un pixel de Facebook, eso es la inteligencia artificial de Facebook. Con eso, estamos haciendo una negociación con Facebook, donde Facebook nos va a generar datos lo más precisos posibles para lo que nosotros necesitamos. Y aquí en esta diapositiva pueden ver, por ejemplo, el resultado de una campaña. Esto es el embudo. Esto ya es el embudo real. Es decir, de tantas personas que llegan hasta nuestra landing page, que es lo que se conoce como el page view, o ven la página, ¿ok? Tantas personas van a ir más adelante y van a revisar el contenido de la página, ¿ok? De estas personas que revisan el contenido de la página, que lo pueden ver acá, hay ciertas personas que van a registrarse y un grupo menor van a convertirse en clientes potenciales, ¿ok? Y ese proceso, Facebook lo va haciendo datos de cada uno de los públicos, de cada uno de los grupos, de tal manera que nosotros podemos crear grupos parecidos, por ejemplo, parecidos a los clientes potenciales. Es decir, encontrar personas como nuestros clientes potenciales, ¿ok? Entonces, les invito a conocer más. Esto es súper, súper interesante y creo que es una herramienta súper buena para todas las personas que quieren trabajar redes sociales en general, ¿no? Que tengan una empresa y que quieran trabajar redes sociales. Bueno, ese es mi aporte el día de hoy. Agradecerles muchísimo, Liliana, todas las empresarias, Inca, Daniela y Clarita, por siempre estarnos apoyando. Y bueno, pues, si necesitan cualquier consulta, pueden buscarnos como Branding Marketing Digital y también les voy a dejar en el chat nuestro enlace directo a WhatsApp.